Una íntima historia extrasensorial compartió el actor Cristian Campos respecto a visitas de quien fuera su fallecida madre. En su abierta conversación junto a Pedro Angel en el programa Abrazar la Vida, Campos confesó lo importante que fue para él haber cerrado un ciclo gracias a un rito que le recomendaron. Nos cambiamos a un departamento nuevo y nosotros sentíamos ruidos en la noche. Mi mujer se consiguió una persona que limpia casas. Ella se sentó conmigo y me dijo que esa presencia era mi mamá y yo me puse a llorar. Me emocionó mucho porque nos llamaba mucho la atención que la Julieta percibía sus ruidos pero nunca se asustaba. Te manda a decir que tú no estás solo. ¿Y qué hago yo? Me dijo, hazle saber que tú estás bien. Este mensaje me dio una serenidad tremenda. Hice el rito que me sugirieron y se fueron los ruidos. Todos estos ruidos no tenían explicación para Cristian hace dos años, sino hasta que cierto conocedor en materias energéticas le dio su orientación del asunto, lo que para el actor fue la liberación de un pecho apretado que le quedó tras la muerte de su madre, Sara. Todo un pilar en su vida tal como lo confesó. Experiencia que se suma a la revelada al día de la muerte de su progenitora, cuando sin saberlo decidió viajar desde fuera de Santiago a ver a su madre en cama, falleciendo ella horas más tarde. Me pasó una cosa extraordinaria. Estaba en Tunquén y le digo a la María José, voy a ir a Santiago. Paso a ver a mi mamá en la tarde y entra una luz muy bonita por la ventana desde el cerro. Estaba en una especie de siesta, de sopor. Le dije, mamá, estás muy bonita, y le saqué una foto. Nos vemos mañana. En la noche le mando la foto a la Margarita con un mensaje saying goodbye. A las 3 de la mañana me llama la Margarita y me dice se fue. Llegué al departamento y ya no estaba. Grandes coincidencias de la vida o definitivamente una conexión superior que solo puede explicarse por el grado de estrechez y amor entre seres humanos. Conocidos han sido relatos similares de interacciones con seres queridos desde el más allá. Pero su gestión o realidad, lo cierto es que no pocos se abren a querer sentir alguna vez la posibilidad de tener contacto con sus padres cuando ellos dejen de acompañarlo a uno en este mundo. Si es que de verdad uno tuviera como esa facultad o esa posibilidad, yo creo que sí. Como que quizá mucha gente dice no, porque qué miedo, que me pena, ni qué sé yo. Pero la verdad yo estaría como súper atento a que eso pase. Todo depende del cómo. Nunca una historia es igual a otra. Hay gente que tiene cosas pendientes con sus viejos o con seres queridos y que de repente se mueren y quedan ahí, nunca pueden cerrar. No sé, yo creo que depende de la situación en la que estés. Si tenés algo que decirle, a lo mejor voy a buscar la forma que sea para hacerlo. Y también depende si creí en eso o no. Hágalo de envía, cabrón. Un relato del cual el actor no duda en pensar que es su madre quien estuvo detrás de esa extraña actividad sonora en su hogar y de la cual guarda el más profundo de sus sentimientos.